El gol de la pepa Balentari El gol de la bruja Bonelli Dale la pepa ¿Cómo se nota? No es el gol de la bruja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estaba! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Coda-muy bien! ¡No es que estoy aquí! ¡No es que estoy aquí! ¡Aquí está aquí! La ciudad de México ¡Gracias! 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 Oye, no metas la nariz ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! ¡Gracias! ¡Macha! ¡Gracias! 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 ¡No tobas! ¡No tobas! ¡Gracias! 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 ¡Guant Tribe! ¡Guant Tribe! ¡Guantérique! ¡Guantorry! El chico ha exaltado... ...seguito antes... ...combre el pico de oro... ...combre el pico de oro... ...combre el pico de oro... ...que se levanta el pico de oro... ...miren, miren, miren... ...¡Dale! ... ...buen paso, buen paso... ...bueno... ...le me pongo... ...le me pongo... ¡Gracias! 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 ¡Mira chido! ¡Ves, viene chido! ¡Ves, viene chido! ¡Ahí va bien! ¡Sagas, salas! ¡Sagas, salas! ¡Baje, baje! ¡Ayúdenme! ¡Que me atras! ¡Abí! ¡Winni! ¡Winni! ¡Bien somos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.